Una clase, una presentación muy interesante en relación a lo que hoy en día se conoce como el desarrollo territorial. ¿De acuerdo? El desarrollo territorial hoy en día es uno de los aspectos muy importantes dentro de lo que significa el fortalecimiento de las instituciones, como los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Además, está dentro de lo que podría considerarse la agenda misma para el, digamos, el enfoque que queremos darle al futuro que nos espera al 2021, ¿no? Entonces, esta noche vamos a trabajar un tema muy importante que es el desarrollo territorial, ¿no? ¿De qué manera este desarrollo territorial es parte de la tarea que tenemos pendiente? Los tres niveles de gobierno, ¿ok? Tenemos tres niveles de gobierno y estos tres niveles de gobierno tienen que trabajar conjuntamente para alcanzar este desarrollo territorial, ¿ok? Un desarrollo territorial que continúa con un ordenamiento territorial, luego prosigue con un acondicionamiento territorial y culmina con los planes de desarrollo urbano y planes de desarrollo rural de las ciudades, ¿no? Entonces, esto es importante porque muchos de nosotros nos hemos embarcado en la aventura de lo que podría llamarse la planificación estratégica del territorio, ¿no? Y para eso hemos construido diferentes documentos, entre ellos tenemos a los planes de desarrollo concertado, regionales, los planes de desarrollo locales, ¿no? Y en cierta forma el plan bicentenario, ¿no? Porque en realidad el plan bicentenario, si hay un... hay algo de lo cual creo yo debió estar más fortalecido está relacionado eso con lo que en este caso es el desarrollo territorial, ¿no? Entonces, hablamos en las regiones, en los gobiernos locales, de inversión pública, hablamos del INVIARTEB-E y de todo tipo de proyecto productivo pero no hemos, en algunos casos, desarrollado, digamos, plenamente lo que podría entenderse como el desarrollo territorial, ¿ok? Esta noche reciban un cordial saludo, un afectuoso saludo del Instituto de Finanzas y Gobierno Digital Esta es una transmisión desde la ciudad de Lima, siendo las 20 horas con 36 minutos, ¿no? Bueno, en verdad les agradecemos mucho su... estar conectados, Finanzas y Gobierno Digital ofrece a ustedes esta noche esta posibilidad de capacitación Estos cursos, como el que estamos viendo esta noche, si lo llevamos quizás con alguna institución importante de renombre en nuestro país o a nivel internacional, estos cursos generalmente tienen unos precios bastante elevados, ¿no? Por la importancia que tiene el tema, ¿no? Es un tema muy importante en realidad Tácitamente, de alguna forma, son las bases, los cimientos de lo que significa el planeamiento estratégico dentro de las regiones y dentro de los gobiernos locales, ¿no? Porque el planeamiento estratégico por el lado del gobierno nacional está básicamente en las políticas públicas del acuerdo nacional o las políticas públicas de gobierno, ¿ok? Pero, como digo, esto pertenece exclusivamente a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿ok? Entonces, los famosos planes de desarrollo deberían estar basados en este documento, ¿no? Documento de desarrollo territorial Recuerden que esta es una presentación en tiempo real es una modalidad denominada e-learning, ¿no? Así es como le llaman en el mundo desarrollado, el mundo avanzado en Norteamérica, en Europa, en algunos países de Asia, ¿no? A estos cursos con sistemas electrónicos que permiten que el participante y el ponente puedan estar conectados en tiempo real Para ustedes, nos presentamos como Finanzas y Gobierno Digital y hacemos de su conocimiento que Finanzas y Gobierno Digital es una marca registrada en la ciudad de Lima Somos una empresa formal Estamos inscritos en la SUNAT No tenemos problemas tributarios Y además, respetamos los derechos laborales de todos nuestros trabajadores Bien, dicho esto, vamos a comenzar la sesión del día de hoy ¿No? Ordenamiento territorial ¿No? Que es el primer escalón hasta llegar a los planes de desarrollo urbano y desarrollo rural ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que comprender es cuál es la finalidad de este ordenamiento territorial y el desarrollo ¿Ok? Entonces, en primer lugar ¿No? Este ordenamiento territorial debemos ser conocedores de que sirve ¿No? para trabajar lo que sería una prospectiva una una proyección respecto a lo que es la economía productiva dentro de un territorio ¿Ok? Y también otro aspecto importante es el de la preservación y conservación de la biodiversidad en el propio territorio ¿Ok? Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los ecosistemas Otro aspecto importante del ordenamiento territorial que apoya el desarrollo es el de la perspectiva geopolítica ¿No? Demarcación política la planificación urbana además ¿No es cierto? Entonces el concepto aparece con el objetivo ¿No? En primer lugar del desarrollo territorial equilibrado que permite disminuir los desequilibrios socioeconómicos como son las migraciones el abandono del campo y traslado a la ciudad ¿No? O también las famosas ciudades que presentan ciertos atrasos por llamarlo de alguna manera versus las ciudades que están digamos un poquito más avanzadas en ciertos aspectos de los servicios públicos Entonces ordenar el territorio el ordenamiento territorial ¿No? Es un proceso ¿No? que permite de alguna forma corregir dos tipos de desornes territoriales Uno el socioeconómico ¿Ok? No sabemos bien ¿Por qué una ciudad está tiene un número insuperable de habitantes como en el caso de Lima ¿No? Este mientras que al costado puede tener a Ica o puede tener alguna otra ciudad como alguna provincia como Guarochirí donde si vamos parece un pueblo fantasma ¿No? Y está aquí a solamente dos horas hora y media de Lima ¿No? Entonces ¿Qué pasa? ¿No? Aquí hay un desorden socioeconómico ¿Ok? Y además el otro es el desorden físico y ecológico ¿No? Físico cada quien utiliza el territorio como mejor le parece y ecológico una destrucción del medio ambiente ¿No? Entonces ¿Por qué nos preocupamos por esto? Porque este tema ¿No? Para poder implementar es un mandato antes que nada hay que entenderlo así ¿No? Entonces hacemos proyectos como gobiernos regionales hacemos proyectos de inversión pública como gobiernos locales pero lo que no estamos entendiendo es que previo a esa inversión pública deberíamos haber definido cuando menos algunos aspectos importantes del ordenamiento territorial que nos llevan a pensar en un mejor desarrollo territorial Este es un claro ejemplo ¿No? de una falta de ordenamiento territorial este es la última efecto del niño esto estamos hablando aquí a 45 minutos de el centro de Lima esto es la ciudad de Xosica ¿No? donde como podemos ver este río ¿No? vuelve a su cauce natural y como vemos hay todo tipo de todo tipo de construcción y hay incluso servicios como la electricidad y colapsan otros servicios como el agua el desagüe la limpieza pública ¿No? y entonces definitivamente pues aquí algo anda mal ¿No? Entonces este es uno de los desórdenes socioeconómicos por ejemplo dentro del territorio ¿Ok? ahora desde luego las ciudades como todos sabemos han crecido muchísimo por efecto del boom minero ¿No? el Perú ha vivido una serie de procesos traumáticos ¿No? empezando desde la migración del campo de la ciudad en los años 50 pasando por la reforma agraria en los años 60 el terrorismo de los años 70 y 80 para volver a la vida democrática con una reforma agraria desastrosa ¿No? que no llevó a nada solamente llegó al crecimiento de las ciudades de forma desordenada como resultado de una segunda ola de migración en los años 80 como resultado de la corriente del niño en el norte del Perú y luego hemos entrado pues en este crecimiento económico como resultado de la minería donde como podemos observar las ciudades capital de la mayoría de provincias han crecido exponencialmente ¿No? he tenido oportunidad de estar por Cusco por Cerro de Pasco por Ayacucho y en fin ¿No? en el mismo Lima las ciudades han crecido muchísimo ¿No? entonces en ese caso tenemos lo que se conoce como el orden de los planes de ordenamiento territorial urbanos y rurales ¿Ok? entonces a partir de allí nacen una serie de proyectos de inversión pública que podemos nosotros comenzar a diseñar ¿No? ¿No? este tema es muy amplio pero más que amplio es muy importante para entender cómo debiéramos de alguna manera pensar razonar respecto a los proyectos de inversión pública que vamos a considerar en la programación multianual de inversiones del invierte PE de los próximos años ¿Ok? entonces como lo dice el MEF lo primero que tendríamos que hacer es crear conciencia de la importancia del desarrollo territorial del ordenamiento territorial crear cuadros especializados ¿No? pero sobre todo también la voluntad política para conseguir este ordenamiento territorial que definitivamente puede tener un costo político elevadísimo para cualquier alcalde o gobernador regional Entonces en este caso nosotros tenemos ya un trabajo de ordenamiento territorial y desarrollo sobre la base de la Carta Europea de 1983 ¿No? donde se comienza ya a presentar este caso como algo urgente y necesario en todos los territorios del mundo ¿Ok? Entonces el objeto del ordenamiento es el territorio ¿No? queremos que este territorio nuestro territorio nuestro departamento le llamamos departamento porque no hay regiones ¿Verdad? en el Perú no existen regiones existen gobiernos regionales pero no existen regiones existen los departamentos las provincias los distritos ¿Ok? Entonces queremos mejorar el problema de las alteraciones y diferenciar ¿No? lo que es identificar diferenciar aprovechar cuidar los aspectos naturales ¿No? el clima el relieve la vegetación los ríos los suelos y los temas antrópicos como es las infraestructuras ¿No? todo lo que son por ejemplo el patrimonio y entonces tenemos que ver por ejemplo en Lima que no se invadan pues las famosas eh huacas ¿No? que tienen un valor histórico cultural como patrimonio muy elevado ¿No? Entonces esto es el ordenamiento territorial que nosotros estamos esta noche desde finanzas y gobierno digital presentando a ustedes ¿No? este es un curso que nosotros desarrollamos dentro de esta empresa ¿No? y que va de la mano con la importancia que tiene hoy en día este tema para todos los gobiernos regionales los gobiernos locales provinciales distritales pero que sobre todo es la base de un documento que nos va a servir luego como es el plan de desarrollo concertado concertado es un plan de desarrollo pero antes del plan de desarrollo está el ordenamiento territorial ¿Ok? Entonces no sé si hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna consulta alguna pregunta respecto al tema ¿No? Entonces estos documentos de ordenamiento territorial exigen obligan a la identificación a la definición del territorio y eso nos lleva enseguida a entender cuáles son las acciones propias que vamos a seguir para alcanzar este desarrollo territorial Entonces los principales problemas que afronta el ordenamiento territorial ¿No? son los siguientes y obviamente se van a aplicar dependiendo del territorio en el cual nos centremos Entonces el desequilibrio territorial entendido como el centralismo político y económico y las inequidades sociales Entonces tenemos la degradación ecológica sobre explotación de los recursos naturales desconocimiento de los riesgos naturales superposición de uso de los suelos accesibilidad accesibilidad de la población a los lugares de trabajo dificultades territoriales para dotar de equipamiento y servicios públicos a la población conflictos entre actividades y sectores descoordinación entre organismos públicos de rango similar así como de distintos niveles administrativos ¿Ok? Entonces pero esta toda esta problemática nos da digamos la posibilidad ¿No? de desarrollar infinidad de proyectos de inversión ¿Ok? infinidad de proyectos de inversión En esta primera sesión simplemente vamos a mostrar a ustedes cómo este curso de ordenamiento territorial y desarrollo ¿No? nos sirve tanto para entender las funciones las competencias y funciones exclusivas de los gobiernos regionales y los gobiernos locales y cómo este curso nos sirve para tener una idea de lo que debemos hacer en el aspecto de los planes de desarrollo concertado de los gobiernos regionales y locales y a partir de aquí ¿No? se desprende pues la lo que vendríamos a hacer los planes estratégicos las estrategias de desarrollo de los gobiernos regionales y locales y lo que nos lleva en un segundo momento a la programación multianual de inversiones ¿No? porque estamos haciendo una programación multianual de inversiones pero para simplemente salvar algunos problemas resolver algunos problemas mientras que podríamos estar trabajando una programación multianual de inversiones para en todo caso apuntar al desarrollo territorial territorial ¿Ok? entonces vamos a con este plan de ordenamiento territorial a reducir los desequilibrios espaciales de crecimiento económico esto esto llámese por ejemplo la ciudad de Cerro de Pasco ¿No? con los problemas que tiene con la minería la contaminación ¿No? gente viviendo en zonas donde hay un exceso de plomo acá tenemos lo que es en este caso madre de dios con la deforestación está además explicarlo ¿No? lo que es algunos territorios del Perú con los sembridos de hoja de coca etc 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 ¿Ok? entonces sin embargo este ordenamiento territorial ¿No? este ordenamiento territorial nos lleva ¿No? este ordenamiento territorial nos lleva de igual manera a lo que sería en este caso la articulación de las actividades que practican los grupos sociales ¿No? Entonces este plan territorial nos lleva ¿No? a las a las actividades ¿No? que practican los grupos sociales por ejemplo ¿No? si estamos en Villarrica en Oxapampa sabemos que practican la ganadería y que practican la siembra de café de primera calidad ¿No? y otras más como el turismo de aventura entonces este ordenamiento territorial este desarrollo nos lleva a implementar políticas ¿No? de conservación justamente de estas actividades de que esta población que vive justamente de estas actividades el gobierno regional el gobierno local los puedan apoyar ¿No? de tal manera de que al final podamos tener empleo podamos tener ingresos y lo demás bien bien en el caso peruano ¿No? el proceso de elaboración de los planes de ordenamiento territorial incluye las siguientes etapas ¿No? primero la preparación la zonificación ecológica y económica la planificación la consulta ciudadana la aprobación legal e implementación tal como ya se ha comentado el plan de ordenamiento territorial debe ser un insumo para el plan de desarrollo concertado además debe tener consistencia con otros instrumentos de gestión pública donde el territorio está incluido así el plan de desarrollo concertado como instrumento rector y en concordancia con el plan de ordenamiento territorial deben orientar y regular los otros instrumentos tales como el plan de manejo de cuentas el plan de acción ambiental esto es duro en realidad por cuanto tenemos que lograr que la parte política se compre la idea el alcalde el gobernador regional justamente en las clases que hemos dictado en días pasados nos hemos encontrado con nos hemos encontrado con eh algunos algunas personas que trabajan en 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 algunos gobiernos locales donde nos dicen que por ejemplo los alcaldes en fin eh no están dispuestos en algunos casos a validar este tipo de documentos por cuanto en algunos casos tienen temor en otros casos va en contra de sus intereses ¿verdad? entonces este es un tema que eh siempre es importante ¿ok? entonces incluso aquí hay varios rectores en verdad uno de ellos en especial es el minan otro tenemos también a lo que es el ministerio de vivienda y construcción en fin hay varios rectores pero el más importante es este de aquí el ministerio del ambiente el cual eh establece ¿no? que el ordenamiento territorial tiene como instrumentos técnicos sustentatorios los siguientes documentos que lo vamos a ver en la sesión del día de mañana la zonificación ecológica los estudios especializados y finalmente da como resultado el plan de ordenamiento territorial el cual a su vez se sustenta en el diagnóstico integrado del territorio ¿ok? entonces como ven es un tema son las bases mismas ¿no? de los de las competencias exclusivas de un gobierno regional y local ¿no? porque un gobierno regional y local no solamente debe implementar aquellas actividades compartidas con el gobierno nacional no tiene muchísimo más muchísimo más que hacer y esto es lo que vamos a ver el día de mañana cuando ingresemos al aula virtual nuevamente ¿ya? recuerden que esta es una presentación del instituto de finanzas y gobierno digital esta es una transmisión en tiempo real desde la ciudad de lima estamos un jueves 8 de febrero son las 20 horas con 58 minutos nosotros tenemos que aterrizar toda esta lluvia de ideas toda esta exposición en posibilidades de inversión en lo que implica la programación multianual de inversiones del invierte PE en además tenemos que culminar digamos demostrando su importancia en el planeamiento estratégico de toda región de todo gobierno local a través del plan de desarrollo concertado muy bien muchas gracias nos hubiera gustado tener algunas opiniones de parte de ustedes bueno ya será hasta el día de mañana muchas gracias muy buenas noches hasta mañana hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.